Estamos sufriendo un asalto de nuestra señal. La emisión está siendo interferida en este momento. Otra vez con esto. El Ministerio de Información de la Nueva República presenta Ahora es hora, la antorcha que ilumina a Cataluña con el fuego de la libertad. La fortaleza de la nación. El pueblo se prepara para tomar la calle en la gloriosa jornada de exaltación patriótica que cada año conmemora el alumbramiento de la Nueva República. En las plazas de nuestros pueblos humildes, en los barrios de nuestras bellas ciudades, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, gimnastas y motoristas, ensayan las deliciosas coreografías que ha diseñado la Asamblea Nacional Catalana para alfombrar de sonrisas la avenida diagonal de Barcelona. Desde el Palau Comín, antes Palau de la Generalitat, al presidente de la Nueva República, a Dalit victorioso de nuestra lucha de liberación, apremia al pueblo a cumplir con el deber patriótico de exhibir con orgullo los símbolos nacionales. En este acto sobrio y emotivo celebrado en el patio central, al presidente entrega a la Brigada Agraria del Garraf los dos últimos tractores del lote de 500 construidos en una sola semana por nuestra infatigable industria nacional. Ningún esfuerzo se escatima en el empeño de cultivar la tierra catalana. La Dirección General de Fervor Nacional calcula que serán 8 millones de tractores los que participen en el desfile motorizado de mañana. Tras ellos, marchará el Cuerpo Nacional de Bomberos, la Unión General de Docentes y Contingentes de los Ejércitos de Rusia e Israel que velan por nuestra integridad territorial frente a la amenaza constante de nuestros enemigos exteriores. Fuerza y paz es el lema que inspira la robusta alianza con nuestros pueblos hermanos. Júbilo y prosperidad es el clamor que brota de las entrañas mismas de la nación movilizada. Al Ministerio de la Neutralidad garantiza que los espacios públicos podrán ser utilizados en pie de igualdad por todos los ciudadanos, tanto los partidarios de la Nueva República como aquellos que ansían que Puigdemont sea coronado y reine con el nombre de Carles I, dando pruebas de la tolerancia que es santo y seña de nuestra triunfal revolución, podrá exhibirse cualquier símbolo político en la manifestación de mañana. No solo lazos amarillos y banderas esteladas, también camisetas del Barça, logotipos de TV3 y fotos tamaño póster de Pep Guardiola. La República de las Sonrisas se levanta sobre los recios tiniantos de la pluralidad disciplinada. El mundo entero asista deslumbrado a la armonía inquebrantable de una nación en orden. Desde que la bandera estelada ondea en el Palau, nadie ha vuelto a discutir en Cataluña. ¡Suscríbete al canal!